hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí ya no nos acabamos de despertar se nos olvidó grabar desde la mañana pero por aquí ahorita vamos a ir a comer a casa de mis papás pues que andamos un poco malón y desvelados y todo verdad si es que pedro se fue a trabajar y llegó llegó tarde con frío con frío sueño y nos fuimos a trabajar porque yo también y pedrito pues también todavía sigue un poquito malito y luego ahora cayó pedro no más ojalá y no quiera los saludos o Bueno amigos, pues por aquí venimos rápido a un taller donde Pedro tiene una camioneta para ver si ya se la puede llevar o todavía no. Pedro todavía se quedó en casa de mis papás. ¡Síguele haciendo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola, hola! Por aquí nos venimos a cenar al jueves. La verdad es que ya teníamos mucha hambre por aquí. Llegamos de la casa de mis papás y la verdad es que se me olvidó grabar porque me fui a casa de Ayana y Pedro se ocupó poquito con mis socios del grupo y ya no les puedo seguir grabando. Ya hasta aquí llegamos a cenar. Por aquí viene Toñita acompañándonos. Y Pedrita Junior también por aquí. Por aquí anda. ¡Oye! ¡Saluda, mamá! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué amor? No quiere ahora. ¡Hey! No quiere ya. Pero aquí también viene Pedro. Bueno amigos, ahorita les grabamos qué fue lo que nos pedimos. Segu cũnggger. Bueno trend es un führen el ritmo. Es un Device y laanticidad debemos ir la encarzada, el sistema diesem y el sistema este un menudo, no queda tan justo y pulido en el Siui. No quiere estar nosotros totalmente tratado por aquí. No quiere decir que al fin de aceras அ darüber compensa, se toda la gente hay en agua las féminas y todo el p 해야an y pues siliconas. Bueno amigos, pues por aquí ya llegamos a la casa después de cenar por aquí ya Pedrito ya tiene sueño, ahorita ya voy a dormir nada más que estaba esperando a que se le hiciera un té pulmonar para podérsela hacer con la tetera Bueno amigos, ahorita le seguimos grabando un poquito más Saludos Saludos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.